El título de esta historia es La gallinita roja sube al escenario. La autora es Karen Napstein y la ilustradora es Olga Skomorokova. El reparto es un narrador, la gallinita roja, el gato, el ratón y el pato. Narrador, la gallinita roja está buscando insectos para comer. Gallinita roja, esto no es un insecto. Narrador, es una semilla de trigo. Gallinita roja, puedo plantar esta semilla para que crezca trigo. Puedo usar el trigo para hacer pan. Tendré que trabajar mucho. Narrador, la gallinita roja mira a sus amigos. No están ocupados. Tal vez puedan ayudar. Gallinita roja, ¿quién plantará la semilla? Gato, yo no. Ratón, yo no. Pato, yo no. Gallinita roja, bueno, entonces lo haré yo. Narrador, el trigo está creciendo. Gallinita roja, ¿quién regará el trigo? Pato, yo no. Gato, yo no. Ratón, yo no. Gallinita roja, bueno, entonces lo haré yo. Narrador, el trigo está alto. Gallinita roja, ¿quién cortará el trigo? Pato, pato, yo no. Gato, yo no. Ratón, yo no. Gallinita roja, bueno, entonces lo haré yo. Narrador, la gallinita... Narrador, la gallinita roja cortó el trigo. Gallinita roja, ¿quién molerá el trigo? Pato, 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 yo no. Gato, miau, yo no. Ratón, yo no. Gallinita roja, bueno, entonces lo haré yo. Narrador, ahora el trigo se ha transformado en harina. La gallinita roja está orgullosa. Gallinita roja. ¿Quién hará la masa? Pato. Pato. Yo no. Gato. Miau. Yo no. Ratón. Yo no. Gallinita roja. Bueno, entonces lo haré yo. Narrador. La gallinita roja trabajó mucho. Gallinita roja. ¿Quién horneará el pan? Pato. Cuac, cuac. Yo no. Gato. Miau. Yo no. Ratón. Yo no. Gallinita roja. Bueno, entonces lo haré yo. Narrador. La gallinita roja hornea el pan. Gallinita roja. Narrador. Ah, gallinita roja. Ese pan huele muy bien. Narrador. Pato, gato y ratón parecen hambrientos. Gallinita roja. ¿Quién comerá la primera rebanada? Pato. Guac, guac. Yo. Gato. Miau. Yo. Ratón. Yo. Gallinita roja. No sé. Ustedes no ayudaron. Narrador. La gallinita roja lo piensa y decide compartir. Gallinita roja. Todos comerán pan. Pato. Cuac, cuac. Está tan rico. Gato. Miau. Me encanta este pan. Ratón. Gracias por compartirlo con nosotros. Gallinita roja. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias!